Hola, perdonad que os he llegado un poco tarde. Bueno, he venido a hablar de mi negocio de agua de coco. La idea es que con... bueno, os cuento un poco cómo lo he montado, pues si acaso os queréis quedar con alguna idea. Y bueno, lo primero no fue el nombre, lo primero fue la idea. Y la idea pues me vino en un momento de extrema relajación. Estaba yo en la cama adormitando, como aparecerá aquí dentro de poco, solo que va a su ritmo. El caso es que ahí estaba yo, pensando en... pensando en una conversación que había tenido con un amigo mío, que vive en Londres, y que me estaba hablando del agua de coco, que el agua de coco es lo más, que se lleva por todas partes, que el deporte lo llevan ahí todo el mundo, no sé qué, los cantantes, los deportistas. Y dije, joder, pues parece una buena idea. Y digo, pues ¿por qué no me pongo a hacerlo? Entonces al día siguiente ya te levantas con la idea de, joder, esto puede ser la leche, excitación. Te levantas que, bueno, dices, hostia, esto puedo ganar dinero, a ver cómo me lo monto. Y este es un momento complicado porque te puedes venir muy arriba y dejas de pensar en cosas. Dices, joder, aquí el dinero me lo regalan. Y a ver cómo me lo monto. Y bajar de esta nube al principio es un poco costoso, ¿no? Hasta que no te has pegado un par de hostias, no te das cuenta de que puede que no sea todo maravilloso. Y entonces llega el momento de examinar un poco las cosas. Hay una serie de cuestiones que tener en cuenta cuando vas a montar un negocio. Y, bueno, el primer caso para mí es saber si lo que voy a montar tiene sentido para mí. Que son las formas, bueno, que es la forma de montar el negocio y si el beneficio, o sea, si el margen es suficiente, si hay mercado y demás. Entonces, lo primero es saber quién es el público objetivo. En este caso son los deportistas. Yo no tenía ni idea, pero el agua de coco es como el Gatorade, pero natural, básicamente. Entonces, tiene potasio, tiene sodio, tiene... Bueno, pues todo eso que tiene el Gatorade, solo que no es fosforito, ni artificial, ni nada de eso. Entonces, me puse a estudiar a ver quién podría comprar esto y quién lo vendía, sobre todo, para ver si hay competencia, dónde se vende, quién lo hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, bueno, pues la competencia es la que es. Me puse a investigar mirando en Google quién más lo vendía, cómo lo vendían y si aquí en España estaba esto desarrollado. Me di cuenta de que no, de que podía montarse de alguna forma. Y, bueno, entonces llega la parte complicada, que es pensar a ver cómo narices monto esto. Entonces, tienes aquí tu momento de reflexión moral e intelectual y dices, a ver, ¿cómo hago esto? Lo puedo hacer online, lo puedo hacer físico, me voy a las tiendas, pero claro, tienes que tener en cuenta márgenes y demás, que si te vas a tiendas y lo haces en plan retail, pues baja mucho. Entonces, dices, venga, pues lo hago online, porque tiene más sentido y te quedas con más dinero que al final de lo que va esto. Y digo, bueno, vale, voy a vender agua de coco. ¿Cómo lo hago? ¿Lo manufacturo yo? Pues, bueno, manufacturarlo tú, tiene una serie de problemas y es que tienes que traer los cocos o traes el agua de coco, luego lo embotellas aquí, luego tienes que distribuirlo tú y demás. Lo cual lo complica un poco, porque embotellar, no sé si aquí hay embotellado algo, pero embotellar cuesta un montón, porque tienes que comprar 200.000 botes y no viene a cuento. Así que lo que hago es distribuir otra marca, que se llama Culau, que viene de Holanda. Y entonces esta gente lo que hace es que se trae un montón de agua de coco, la meten en diferentes botes y, bueno, pues uno que tiene todas las cosas en español, solo es lo que me mandan a mí, o lo que me mandaría. Bueno, entonces una vez que ya tengo el negocio montado, llega lo del nombre, ahora sí, agua, que se me ocurrió así, porque dije, venga, vamos a juntar agua y coco y dije, bueno, esto está bien. Puse una palmerita, que le da un toque así como de coco y esto me costó 5 euros, porque, bueno, así monto yo los negocios. Entonces, luego una vez que está el nombre claro y ya está más o menos registrada la cosa, digo, vale, la página web. La página web hay tres formas de hacerlo. Pagas a alguien 1.000 euros, más o menos, para que al final esté todo bien y te queda una página bastante chula, o te la montas tú mismo con alguna página que se llame Weebly, como Weebly, WordPress, alguna de estas. Yo usé Weebly y salvo que seas una máquina, te queda un poco cutre. Pero ahí entran los freelancers. Los freelancers son tus amigos. Esta gente, sobre todo si lo manejas un poco y te vas a páginas extranjeras como Odes o alguna cosa así, te puedes ir a la India y por 5 dólares te hacen de todo. Es así. Es una putada para los españoles, pero es que es verdad que todos estos servicios son mucho más baratos si los outsourceas como hacen las grandes empresas. Entonces, la forma de montar el negocio. Yo no monto un negocio si me tiro a la piscina de primeras, como hace este hombre, sino que yo primero veré si lo puedo vender y si lo vendo, entonces lo saco. Esto, bueno, a veces es un poco complicado, pero según el negocio que te quieras montar se puede probar. Entonces tú lo pruebas, ves si lo puedes vender y si lo puedes vender, entonces lo sacas. AdWords. AdWords es lo que usé de primeras. Con AdWords lo bueno que tienes es una cosa que Google vale para aparecer arriba del todo. Entonces la gente cuando busca te encuentra a ti primero. Y entonces, vale, monto la página, me pongo el primero y si la gente entra y pica, pues digo, vale, esto funciona. Entonces aquí se complica un poco y se pone un poco turbia la cosa. Porque, vale, la gente entra y la idea es que llegue hasta el final del todo del proceso de compra, pero no te compre porque tú no tienes nada. Entonces, vale, no es un fraude, es verdad que esto es legal. Lo que haces es que tú simplemente le haces llegar hasta el final y cuando el tío pide le mandas una lista de espera porque estás ocupado, porque, o sea, no puedes servir a más gente, aunque en realidad no sirvas a nadie. Pero bueno, se apuntan, se apuntan y entonces ya tienes una idea de si hay mercado o no hay mercado. ¿Vale? En mi caso, después de un mes probando, no había mercado, así que, bueno, ahí ya es la decisión esta de sigo o no sigo, ¿no? ¿Lo monto de otra forma o es que esto de verdad no va a ningún sitio? Entonces yo vi que el mercado seguía creciendo aquí en España, aunque sea agua de coco en muchos casos artificial, pero bueno, que había mercado. Digo, venga, pues voy a volver al inicio de todo, digo, a ver cómo lo puedo montar esto de otra forma para que, no sé, para que de verdad la gente vea el valor que hay en el agua de coco y, bueno, llegar al mercado que al final tienes que llegar. Entonces me fui a cómo lo habían montado en Estados Unidos, que fue donde empezó toda la historia. Y, bueno, pues ahí el truco, bueno, truco, lo que estoy intentando trabajar ahora es el SEO de la página y, bueno, esto sabéis un poco cómo es, generar contenido, generar, normalmente viene con un blog, llegar a la gente adecuada, guest blogging, que, bueno, será como post invitado en otro blog, ¿no?, para que hablen de ti y entonces te dirijan a tu página. El caso es que así tu página crezca y sobre todo consigas generar confianza con el cliente para que así, pues te compren. Los vídeos funcionan muy bien y te hacen subir mucho la página en Google, así que estoy con los vídeos ahora, todo esto muy low cost, me lo monté en mi casa y, nada, pues así generas un contenido fácil de consumir y que enseña mucho. Además, tienes visitas por YouTube, tienes visitas por todas partes, lo cual es fácil. Así que, pues, bueno, básicamente es eso. Después de haber fallado en el primer intento, pues ahora renaciendo un poquito de las cenizas, a ver si sale. Y eso es. Gracias. Aplausos 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 Aplausos